Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el lugar donde se encuentren. Sean todos muy bienvenidos, estimados niños y niñas que nos están escuchando el día de hoy. Tenemos para ustedes unos invitados muy importantes, mis compañeros de milicia del reino. Y ellos son... Mi nombre es Matilde, tengo 9 años y vivo en Chile. Mi nombre es Tito, vivo en Ecuador y tengo 7 años. Mi nombre es Jalín, vivo en Venezuela y tengo 8 años. Mi nombre es Abigail, soy hermana de Matilde, vivo en Chile y tengo 5 años. Mi nombre es Daniel, vivo en Popayán, Colombia y tengo 8 años. Mi nombre es Gabriela, vivo en Bogotá y tengo 7 años. Yo soy Jair, vivo en La Paz, Bolivia y tengo 5 años. Mi nombre es Nazareno, vivo en Argentina y tengo 11 años. Vamos a sumergirnos a las profundidades coralinas de la bendita Palabra de Dios para sacar los tesoros espirituales. Estimados niños que nos están escuchando, los invitamos a ponerse el kit de buceo y el traje y el tanque de oxígeno. Y acompáñanos en este maravilloso viaje espiritual. Niños, ¿han encontrado algún tesoro? ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde? En Marcos 1.14 parte B. Comparte, Daniel. Por favor, con todos los niños, ese gran tesoro. El Señor Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¡Guau! ¡Qué precioso tesoro has encontrado, Daniel! ¡Oh! ¡Sigamos buscando más y más tesoros! ¡Guau! ¡Aquí hay más tesoros! ¡Encontré otro tesoro! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En Marcos 1.15 parte B! Comparte, Tito. Por favor, con todos los niños, ese gran tesoro que has encontrado. ¡Arrepentíos y creete en el Evangelio! ¿Recuerdan, estimados niños oyentes, que el primer tesoro que encontré fue en Marcos 1.14 parte B? Alí, ¿puedes leer, por favor, en tu Biblia este versículo? Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Estimados niños oyentes, ese es el modelo que todos debemos seguir. El modelo del Señor Jesús y no el modelo del mundo. Así es, Nazareno. Vamos entonces, ahora sí, a explicarles a los niños oyentes espiritualmente qué significa Marcos 1.15. ¿Recuerdan que ese fue el segundo tesoro que encontró Tito? Gabriela, ¿podrías, por favor, leer en tu Biblia qué dice el pasaje de Marcos 1.15? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos y creed en el Evangelio! Vemos, estimados niños, que este pasaje tiene dos requisitos muy importantes para la salvación. Abigail, ¿podrías explicarle a los niños oyentes el primer requisito que es arrepentíos? ¿Y de qué tienen que arrepentirse los hombres y mujeres cuando ya tienen uso de razón? Los hombres y mujeres deben de reconocer ante Dios los pecados de forma concreta que cometen diariamente. Esos pecados ante Dios son injusticias y deben de abandonar radicalmente los pecados que están cometiendo en el tiempo presente. Eso es arrepentimiento. Muy bien explicado y muy claro, Abigail. Yair, ¿podrías decirnos algunos ejemplos de los pecados? Robar, mentir, envidia y engaño. Así es, Yair. Lo dice la bendita palabra de Dios. Tito, ¿nos puedes decir otros ejemplos de pecados? El divorcio, la ira y más pecados que vemos en la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Así es, Tito. Y a esa lista se le suman los pecados de Galatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Así es, mi hermanito Daniel. Y el capítulo 64 de Isaías, versículo 6, nos muestra cómo ve Dios al hombre. Gracias, compañeros de milicia del reino, por todos esos versículos que han citado. Porque nos dice claramente de qué tiene que arrepentirse todo hombre y toda mujer. Gabriela, ¿podrías explicarle a los niños cuál es el segundo requisito que vemos en Marcos 1.15 para la salvación? ¡Cred en el Evangelio! Gabriela, ¿le puedes explicar por favor a los niños oyentes qué es el Evangelio? ¡El Evangelio es la buena noticia! ¿Y qué es la buena noticia? En la cruz, el Padre descargó sobre su Hijo la ira y la justicia por las injusticias de todos los hombres y todas las mujeres. Muy bien explicado, Gabriela. Ese es el Evangelio que todos los hombres y mujeres deben de creer. ¿Y qué debe de creer todo hombre y toda mujer? Deben de creer en la justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias, es decir, por sus pecados. Amén, Gabriela. También todo hombre y toda mujer debe apropiarse de esa justicia. Esto quiere decir que por fe la deben hacer suya, para que le sea imputada. Y sólo así, ante Dios, será como si yo hubiera recibido la justicia. Muchas gracias compañeros de Milicia del Reino, por explicar de una manera tan clara y detallada qué es el Evangelio. Estimados niños oyentes, este es el tesoro del Evangelio que hemos encontrado los niños del Ministerio Tinajas. La perla de gran precio, y hoy hemos tenido el gusto de compartirlo con todos ustedes. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro, en este su canal de los niños evangelistas del Ministerio Tinajas. Se despiden. Nazareno. Tito. Daniel. Jalil. Jair. Matilde. Javi Daniel. Gabriela. Jair 있잖아요. Tito. Jair. Jair. Tito. Serato. Tito. Jair absolutamente. Esprit. San. Combine. Gracias.